Spider-Man vs Black Noir Así es, el Spider-Man asesino a quien anteriormente enfrenté en un video anterior contra Homelander El Spider-Man asesino es una versión letal del arácnido En el que posee sus poderes ya conocidos como el trepamuros Pero fue entrenado por diferentes instructores para ser el asesino máquina perfecta letal Esta versión de Spider-Man posee capacidades aumentadas Como su fuerza llegando a no contenerse contra sus oponentes Su entrenamiento en sigilo y combate cuerpo a cuerpo Por otro lugar tenemos a Black Noir de la serie The Boys Quien fue producto de experimentación del compuesto B Black Noir poco se sabe de su pasado en la serie Solo que es el único héroe, por así decirlo Que tiene un entrenamiento de grado militar y experiencia en combate, sigilo y propiedades curativas En una batalla contra el Spider-Man asesino Considero que este tomaría ventaja debido a su sentido arácnido Ya que fue mejorado durante su entrenamiento al punto de predecir un ataque a futuro Ahora la cosa cambiaría con el Black Noir de los cómics The Boys Este es un clon de Homelander inestable mentalmente pero entrenado Y con los poderes de Homelander Lo que le resultaría a nuestro amigo vecino arácnido más difícil de derrotar Si bien este cuenta con su sentido arácnido mejorado Black Noir de los cómics Posee una velocidad increíble y su visión de calor Lo que podría poner en apuros al Spider-Man asesino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!